Dios te bendiga, soy la pastora Sondi Ramírez. Quiero compartir esta palabra poderosa de Dios para bendecir tu vida. Llega este tiempo preciso para tu vida, donde todas las ruinas serán quitadas de tu vida. Donde todo lo que ha venido para destruirte será removido, porque este es el tiempo de la bendición para ti. La palabra dice en el Salmo 107, verso 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Sabe por qué muchas veces no recibimos la ayuda que esperamos de Dios? Porque en el proceso, en el momento de la angustia y la aflicción, nos negamos a clamar. El enemigo cuando manda fuego y manda fuego para paralizarnos, un fuego terrible, donde es un volvaldeo, donde no nos saca el guante, como diríamos. Pero en ese momento, ¿qué hacemos? Corremos, nos encerramos, fuimos a cueva o aclamamos a Dios. Porque dice este verso poderoso, Cuando vienen las aflicciones y vienen los momentos difíciles, es que debemos saber cómo vamos a accionar. A veces el enemigo viene tan fuerte que quiere cerrarnos la boca, quiere embudecernos, porque el clamor tiene que salir de adentro del corazón. ¿Qué es lo que aclamar? Es como decir, Señor, es diferente a orar. Señor, escucha mi clamor. Señor, en este momento estoy de aflicción. Escúchame. Y cuando nosotros aclamamos, ese clamor sube al cielo. Aunque veamos que tarda para contestar, pero ese clamor está llegando al cielo. Cuando nosotros decidimos en el momento de la aflicción, clamar a Dios y decimos, pero que estoy clamando y Dios está en silencio, es porque él en el silencio, él es poderoso trabajando. Es porque él en el silencio, él es experto ordenando. Es porque en el silencio, él es experto de darle orden a las tinieblas que se disperse de nuestras vidas. Es porque él es experto de curar todo dolor. Es porque él es experto en ese silencio de traer una fuerza nueva, renovada en nuestras vidas. Es porque él es experto que en el clamor, el Señor está atento a sus oídos. Y dice, y envió su palabra, y lo sanó y lo libró de sus ruinas. Y tú dirás, pero pastor, estoy viviendo una ruina. Está todo arruinado en mi hogar, mis matrimonios, mis hijos, mi familia se ha demorado, mi finanza, todo está en ruina. Pero ¿sabes qué? El Señor envía su palabra para librarnos de la ruina. Porque él es el único experto en reconstruir lo que está deteriorado. Él es el único de darle al valor a lo que ya todo el mundo había desechado. Él es el único de que cuando Dios restaura, usted busca dónde están las cicatrices, dónde están cuando la figura fue pegada, dónde están los pedazos. Pero ¿sabes qué? Cuando es el Señor que restaura, que levanta, tú le encuentras la pieza en una sola pieza. No la vas a encontrar pegada en pedacitos, sino que estaremos en una sola pieza. Porque cuando el Señor viene a librarnos de nuestras ruinas, cuando Él viene a sacar la ruina, Él se lleva los escombros, se lleva el polvo de la ruina, se lleva todo lo que dejó la ruina en nuestras vidas, porque Él viene a restaurar y a sacar todo eso a través de su palabra. Por eso es necesario aclamar. Hay un tiempo para orar, pero hay un tiempo de aclamar. Hay un tiempo de atar y hay un tiempo de desatar. Pastora, ¿en qué momento yo aclamo? Cuando las aflicciones vienen. Cuando el dolor te arropa. Cuando la angustia te invade. Cuando la soledad te rodea. Cuando todos huyen y te dejan solo. Cuando te llegó la mala noticia. Cuando te golpearon y te dejaron sin fuerza. Ese es el tiempo de aclamar. No es el tiempo de enmudecer y decir, yo se lo voy a dejar todo a Dios. Claro, Él es el que nos defiende y a Él hay que dejarlo en sus manos. Pero hay una acción que nosotros debemos tomar y es aclamar y decirle y dar voces y decir, Señor, solo en ti yo confío, en ti yo he guardado mi vida, en ti Señor. Yo sé que tú eres el único que me puedes librar y sacar de esta aflicción. Porque yo sé que toda mi angustia tú te la llevarás en el momento de mi clamor. Y hay algo tan grande y tan poderoso en el clamor. Que cuando nosotros aclamamos, gritamos al cielo y nuestro corazón se libera. La angustia se va porque el clamor al Señor mueve el cielo. Y viene a remover la angustia de nuestro corazón. Y viene a sacar las aflicciones. Y no es que el problema se fue como por arte de magia. No, muchas veces el problema sigue. La situación sigue. Pero ya yo no me siento afligido. Ya yo no me siento golpeado. Porque aclamé al cielo y vino una fuerza nueva sobre mí. Vino un manto de amor que me cubrió. Vino las lágrimas mías. El Señor las recogió y con ella misma enjuagó mi herida. Porque eso es lo que hace el Señor el clamor. Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo. Esa es la palabra que su clamor subió al cielo. Cuando Sodoma y Gomorra estaban practicando toda clase de aberración y toda clase de pecado. Dice que subió al cielo. Porque el Señor no se hace indiferente cuando te están haciendo mal. Cuando te rodea la depravación. Cuando tu esposo está borracho y te agolpea. Cuando los hijos te faltan el respeto y están envueltos en los vicios. Ese mal, ese mal, ese olor sube porque se lo están haciendo a un justo. Y así como Sodoma y Gomorra fue destruido porque subió al cielo. Tanta maldad. Así la maldad y todo lo que te aflige tiene su fecha de expiración. Pero tú y yo no podemos dejar de aclamar al cielo. Porque Él es el único que nuestra angustia cuando aclamamos nos libra de la aflicción. Pero el enemigo cuando viene y nos golpea con aflicciones y en angustia. Muchas personas cuando cierran su boca y no aclaman y se quedan enmudecidos. Esa angustia nos lleva al pánico. Y del pánico se van a la desesperación. Y el enemigo se aprovecha y envía toda clase de espíritu para atormentarlo. Pero cuando en el momento de la angustia y en el momento de la aflicción. Nosotros aclamamos. Hay ángeles que son enviados. Hay ángeles que son enviados con espada para defenderte. En el momento de la aflicción, en el momento de la angustia. Cuando el enemigo viene como perro a rodearnos. Como perro furioso. Hay ángeles que vienen a hacer huir esos perros furiosos. Que han venido a atacarnos. Cuando el enemigo viene con toda clase de bombardeo. Que wow, pero hoy me tocó esta noticia. Mañana me toca otra. Mañana muchas personas están pasando por esos momentos. Que dicen, wow, hoy este ataque. Mañana este ataque. Pasado el otro ataque. Pero que tú haces en medio de esos ataques. Que tú haces en medio de esos ataques. Que vienen a desarmarte. Con angustia. Pero dice esta palabra. Pero aclamé. A Jehová. En su angustia. Ellos aclamaron. En su angustia. Y los libró de sus aflicciones. Es que cuando nosotros aclamamos a alguien. Cuando alguien se está ahogando. Y está el agua ya. Lo tiene. Sumergido. Mientras tiene la boca. Afuera. Aclama. Auxilio. Socorro. O alguien está en peligro. Naturalmente. Lo que pueden escuchar. Esa voz de auxilio. Vienen a su rescate. Imagínate nuestro Dios. Cuando aclamamos. Y le decimos. Señor. Mírame angustia. Mírame aflicción. Me han rodeado. Me han golpeado. Pero yo sé. Que tú eres el único. Que cuando envía tu palabra. Sacas de mí la ruina. Sacas de mí la aflicción. Cuando el enemigo me ha golpeado. Tú vienes con ese huento. A sanar mis heridas. Pero no cierres tu boca. Clama. Clama al Señor. Y dile. Señor. Hay promesa tuya en mi vida. Hay promesa tuya sobre los míos. Y yo creo en esas promesas. El pueblo aclamó. Había una promesa. Un juramento. Que Dios le había hecho a Abraham. Y Dios se acordó. De la promesa que le había hecho a Abraham. Hay promesas que Dios ha hecho a tu vida. Pero Dios quiere que tú aclames. Él no quiere que calles en tu angustia. Él no quiere que cierres tu boca. Que ves que todo está oscuro. Que todo está en ruina. Que todo está destruido. En el medio del dolor aclama. En el medio de la angustia aclama. En el medio de la aflicción aclama. En el medio de la oscuridad aclama. En el medio de que te encuentres en el vientre del gran pez. Aclama. Aunque haya sido la desobediencia. Que te llevó a estar en ese vientre de ese pez. Que simboliza el seol. Que simboliza el mismo infierno donde el diablo te quiere llevar. En ataduras y en cadenas. Que te han puesto de vicios. De ataduras pecaminosas. Aclama. Y esas cadenas serán rotas. Ese yugo que el diablo te ha puesto. Será podrido a causa de tu clamor. Y a causa de la unción del santo. No embudezcas en el momento de la aflicción. Que perdiste a un ser querido. En medio de ese luto aclama. En medio de ese dolor aclama. Que las cosas no están marchando como tú esperabas. Y ves que hay un deterioro. En tu vida espiritual y económica. Aclama. Que ves que cada día. Entre más horas. Ellos se pierden más. Aclama. Porque esta palabra. Se hará viva. En tu vida. Pero aclamaron a Jehová. En su angustia. Y los libró. De sus aflicciones. Enciendió la palabra. Y los sanó. Y los libró. Yo tengo para decirte mujer que estás ahí. Que todo se volvió. Y se destruyó. Y toda tu casa está en pedazos. Comienza a aclamar. Porque la ruina. El Señor la va a sacar de tu casa. Tus aflicciones. Dios te la va a quitar. Las cadenas que te atan de imposibilidad. El desaliento que vino. El desánimo. En tu clamor. Se irá. En el nombre poderoso de Jesús. Se van. Las ruinas en tu corazón. Se va. El temor. El pánico. Que vino y te arropó. En ese momento de angustia. Te aclama. Da voces. Aunque muchos digan que te volviste loca. Grita. Y dice. Señor. Escúchame. Y ten misericordia de mí. Porque el Señor. Sus oídos. Están atentos. Delante. De aquellos. Que las claman. Así que. Yo te invito a que vayas. A nuestro canal de YouTube. Mujeres Espada. Te suscribas. Y le des a la campanita. También. Síguenos en Facebook. Mujeres Espada. Dale me gusta. Seguir. También tenemos un botón. De unirte en Facebook. Y tenemos uno. En YouTube. En Instagram. Estamos como pastora. Son de Ramírez. Y en TikTok. Recuerda. Que Cristo. Te ama. Y Él está atento. Su oído. A tu clamor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Soy la pastora. Son de Ramírez. Y quiero invitarte. A que seas parte. De nuestro canal. De YouTube. Y de Facebook. Que le des al botón. De unirte. Para que seas uno. De nuestros colaboradores. Donde tendrás el privilegio. De ser de los primeros. Que te enteres. Todo lo que estamos haciendo. En el ministerio. De nuestros seminarios. De liberación. Y sanidad interior. Únete y sé un colaborador. De Mujeres Espada. Un ministerio. Que ha nacido. En el corazón de Dios. Para levantar. Y transformar. Vida. Juntos. A través de tu semilla. Podemos evangelizar. Y llevar la palabra de Dios. A todos los confines. De la tierra. También podrás ser. Uno de lo que siempre. Es ese granito de arena. Para nuestras películas. Que a través de ella. Ministramos. Las vidas. Sé parte. De este ministerio. Y ayúdanos. Alcanzar. Familia. Ayúdanos. Alcanzar. A través de la palabra de Dios. Y transformar. Vida. Dios te bendiga.